Hola, mi seño personal es esta. Soy Carolina y soy periodista. Voy a presentar a ocho personas sordas. Adelante. Hola, esta es mi seño personal y me llamo Cecilia. Hola, mi seño personal es esta y soy Verónica. Hola, mi seño personal es esta y mi nombre es Guadalupe. Hola, esta es mi seño personal y me llamo Lorena. Hola, esta es mi seño personal. Soy Jessica. Hola, mi seño personal es esta y me llamo Magalí. Hola, esta es mi seño personal. Hola, mi seño personal es mi seño personal y me llamo Guillermo. Yo estuve reflexionando. Las personas sordas no oímos. ¿Y es solamente eso? Esperen, les voy a contar una breve historia. Hace mucho en la Argentina no existían las escuelas de sordos para niños sordos. Hasta que en el año 1885, el 19 de septiembre, se sancionó la ley de creación de una escuela para sordos. En ese momento, fue nombrada Instituto Nacional de Sordomudos y actualmente se conoce como Airolo. Por ese motivo, el 19 de septiembre es el Día de las Personas Sordas. Ahora, les haré preguntas a las personas sordas. Cecilia Magalí, les pregunto. ¿Cuál es el origen de la lengua de señas? El origen de la lengua de señas fue hace mucho tiempo. Cuando las personas sordas comenzaron a encontrarse, surgió la necesidad de comunicarse. Fueron internalizando aquello que adquirían visualmente. Su pensamiento, sentimientos y emociones se activaron y pudieron expresarlos en lengua de señas argentina. La lengua de señas es su lengua natural, pero es su lengua natural. La comunidad sorda es una comunidad lingüística minoritaria. Por eso nosotros la defendemos. Esperá, la lengua de señas no es solo hablar con las manos. Es un idioma muy rico, con una gramática propia, donde se utiliza el espacio, la expresión, el cuerpo, muchas cosas. Además, la lengua de señas es muy importante, es mi lengua. Claro, la lengua de señas argentina es muy importante. Verónica, ¿qué es la identidad? La identidad es lo que permite reconocerme como persona sorda, que construye una postura para manejarme en forma autónoma dentro de la sociedad. No soy una persona con discapacidad. Soy una persona igual a cualquier otra de la sociedad en igualdad de condiciones. Eso es la identidad. Muy claro. Ahora le pregunto a Lorena, ¿qué es la cultura sorda? La cultura es visual. Si comparamos a oyentes y sordos, los oyentes al hablar se escuchan entre sí, los sordos nos miramos. Al llamar a una persona, los oyentes lo hacen con un grito, mientras los sordos la tocamos y nos mira. En su escuela el timbre es sonoro, y en la nuestra el timbre es lumínico. Ellos forman fila en hilera y nosotros en semicírculo. Una comparación entre sordos y oyentes. ¡Qué bien! ¿Guadalupe? ¿A qué se hace referencia con la comunidad sorda? Una persona sorda que se ve como tal, reconoce su identidad y la lengua de señas como lengua propia. Esa persona sola junto a otra y otras personas sordas que se van sumando forman una comunidad con lazos de unión estrecha entre ellos. Muy interesante. Le pregunto a Jessica, ¿cuáles son los derechos de las personas sordas? Las personas sordas tienen sus propios derechos. El primero es que la lengua de señas sea reconocida como patrimonio lingüístico-cultural de la comunidad sorda de Argentina. El segundo es la accesibilidad a la información general en el S.A. El tercero es el derecho a la educación bilingüe intercultural, la cual es muy importante para que los chicos sordos se eduquen en su lengua, la L.S.A. y español escrito. Todos estos derechos son nuestros y deben ser respetados. Nosotros en conjunto seguimos luchando por ellos. Ah, entiendo. Guillermo Rocío, el pañuelo azul, ¿cómo surgió? Acá, dice nuestros derechos lingüísticos. Ahí, son nuestros derechos civiles. Por allá, reconocimiento y respeto. Aquí, patrimonio cultural. Por allá, identidad y cultura. Y ahí abajo, lengua de señas argentina. ¿Viste todo lo que explicó Rocío? El pañuelo se creó en el año 2018 y cada vez lo usan más personas. Todos se lo colocan de diversas formas, en la muñeca, en la cabeza, lo atan a sus mochilas, cada vez se difunde más su uso en las manifestaciones y marchas. Y también las personas oyentes que nos apoyan lo utilizan. Se creó como símbolo de la lucha de la comunidad sorda. En las marchas cada vez somos más para que nos vean que ahí estamos. Ah, entonces no es que la persona sorda no oye solamente. No, involucra muchas cuestiones. La lengua de señas, nuestra identidad, la cultura sorda, la comunidad sorda, los derechos, el pañuelo azul. Todo esto es nuestro. Por todo esto luchamos, todo esto respetamos, amamos y nos une. Muchas gracias a los ocho.